Buenos días, mi gente linda, yo estoy por acá, me acabo de dar un buen baño, tomándome unas tacitas de té. Hoy vamos a ir a HomeGood a comprar la decoration, bueno no es tanto una decoration, sino es unas flores para el florero que tengo aquí, y unos cojines para los muebles, que te tuve que poner unas cositas de los muebles, porque el gato ya te usaba, una mantita, me tienes el mueble acabado muchachas, pero te doy la cordial bienvenida a este videíto vlog, espero te guste, y te quedes a verlo hasta el final, por favor, salud. Ya tengo el desayuno listo yo, chile me tiene ricoso todo, prepararé el cafecito, vamos a desayunar chile, y te lo tengo chile aguacate, voy a tomarme un chave de estos, este fue el aguacate de cuando hicimos el propio, yo no lo comí en mí, se puso negro. ¿Qué te parece esta maravilla de desayuno? Muy bien nenas, hoy yo no voy a cocinar, porque del loco que hicimos ayer, todavía queda, no queda mucho, pero eso es lo que vamos a comer hoy, cualquier cosita ahí le hacemos a los niños, como hoy el fin de semana, y a ellos siempre se les hace antojan de alguna cosita. Muy bueno, los huevos. Bueno, estos son de Aldi, yo los compro, estaba viendo una película ahí. Porque nosotros, como nos mudamos, nos pasamos de dirección, la compañía que nos brinda el internet, nos regaló un mes, un mes con todos los canales de película. Mmm, salsa la probé yo. La mitad de pepino, como pepino picadito. Ay, pero tú sabes de bueno. Mmm, vamos a ponerle un poquito de este, a ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver qué. Inventando, y ve. Sabe dulzoso. Mmm, sí, total. Este es el vestido, miren qué belleza. Yo no encontraré fotos para mostrarte, ¿no? 74 dólares con 99 centavos. Es larguísimo, yo me lo voy a poner para que me lo veas. Pero, yo voy a comprar un vestido corto. Que me costó como unos 30 dólares. Entonces, y un traje de baño que yo, yo había comprado también, pero ya luego que me lo puse, ya no me gustó, y lo devolví. So, lo devolví, y lo agarré, pues, este vestido, que sentí que iba a sacar como más, le iba a dar como más uso. En el Zay Lash, este vestido corre grande. Está bella, para ahí no está con goch. Porque yo agarré el Equilash, y no, y me quedó grande. Entonces, tuve que salir, y volver, salir del vestidor, a buscar este, porque yo pensé que yo, que el Equilash era el que me iba a quedar, pero no. Así es que, bueno, me lo voy a poner. Este vestido ideal, para tú, puedes ir a un cumpleaños, hasta una boda puedes ir con este vestido, ¿verdad? Y a la iglesia también. La iglesia, la misa en el domingo, perfectamente. El pelo así era porque vi en la foto y la chica del vestido que tenía el pelo así recogido. Vamos. Estamos ya ready. Miren esos chichos. Ay, no, 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 miren, no, miren, no, miren, no, miren, por favor. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. El día está nubuloso, así como que no, ve tritoso. A ver, aquí en HomeGood, siquiera dio que encontremos, si no vamos aquí a Burlington, yo amo, amo, amo con locura, vender a HomeGood. Amo con locura. Me gusta esto, tienen todos los colores de medida. ¿Qué es? Ay, me voy a llevar. 50 dólares, no, no me lo puedo llevar. Qué bello. Yo tengo una foto, que la quiero prender, me llevo esta para poner la foto que tengo ahí. Te la voy a enseñar. Esta foto, mi amor, yo estoy orgullosa de esta foto. 129 dólares, pero está lindo, mi amor. Te la llevo bien. Ay, no, es así. 29 dólares. Hi. I'm going to try something. Mira, yo lo quiero, baby. Yo lo quiero. Pero no lo puedo tener, baby. Yo quiero un arbolito de toyory, ahorita está. Mira, este baby. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estas cajitas son de decoración. Está bacán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 A ver si encontramos los que nos faltó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los cuadros que hay, ninguno de esos cuadros Este me viste Ay, este me gusta Me podría poner más cositas Yo estaba en Hong Kong, los muchachos Fueron a Walmart y compraron Para que le hicieran bubilectas El pan Leche, lechuga Todo eso Ahora voy a hacer eso Rapidito Voy a hacer esa mola Aceptate mucho A ver si te quedas bien A ver si te quedas bien A ver si te quedas bien A ver si no podrás Ayúte con los golemas A ver si te quedas bien A ver si te quedas bien A ver si te quedas bien Que agarré Para La Y ya hay más Miren Estaban en 19 dólares Como puedes ver Y yo agarré dos Allá está el otro Fui a buscar las flores Y agarré estas Y agarré estas Miren que bonita Para ponerse La florero que está en la mesa Y agarré estas también Agarré dos y dos Por si acaso La decoración de la habitación Pero Creo que voy a devolver dos Y solamente me voy a quedar Con dos Que te parece Y eso la vamos a poner Bueno mi gente linda Aquí voy a terminar Este videito En el próximo videito Te muestro ya Como organizamos la sala Como pusimos Las decoraciones Porque trato de que Los videos no se me hagan Tan largo Pero si tú fuiste Una de las bellas Que vio el video Hasta el final Quiero darte las gracias Si eres nueva Por favor Suscríbete Para así nosotros Poder llegar A más Esperanza